Corredores, Golfito y Cotobrus son los cantones fronterizos con Panamá, donde laboran fuertemente los oficiales de la Fuerza Pública. Es ahí donde este fin de semana lograron el decomiso de droga y licor de contrabando. En cuanto a droga se refiere ocho acciones policiales que dejaron como resultado la detención de personas e incautar 96 dosis de droga entre marihuana, crack y cocaína. Además incautaron dentro de una lata de cerveza 12.9 gramos de droga conocida como wax y 10 gramos de marihuana. Los casos quedaron en manos de las autoridades judiciales. En cuanto a licor, tanto los oficiales de las delegaciones en estos cantones como los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional lograron asestar tres golpes contra este flagelo. En total incautaron 598 unidades de diversos tipos de licor como cervezas y guaro. Las personas abordadas por esta situación no portaban los documentos fiscales de ingreso al país. Los casos fueron coordinados con la Policía de Control Fiscal como establece el debido proceso policial.